Cuéntame un poquito cómo fue la chance de empezar a jugar acá en el torneo de veterano. Empezó porque me invitó, soy amigo de uno de los chicos, de antes, de haber jugado antes. Y bueno, me invitaron a jugar un torneo a Madre Plata hace como dos años y después me enganché para llegar con ellos. Y bueno, así empezamos, así empezamos. ¿Cómo lo ves al torneo, la parte tanto deportiva como organizativa? Yo por lo que veo este año, lo que me han comentado, es todo bonito. Está más lindo porque hay equipo, son formados juntos de equipo, es justo más competitivo. Y está bueno, está lindo porque uno se fija un poco más, digamos. ¿Y en cuanto al equipo en sí? ¿Lo ves con chance de repetir el título? Sí, lo veo con chance, sumo bastante, tenemos recambios, pero bueno, hay varios equipos que están muy bien formados y van a estar viendo a las partes finales.